Una hora y 40 minutos duró el cuarto y último discurso del presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno, una cuenta pública que estuvo marcada por la pandemia del coronavirus, la crisis social, las ayudas a las familias, el matrimonio igualitario y la nueva constitución. Varias y diversas han sido las reacciones ante la última cuenta pública del mandatario, quien al menos en la oposición no logró convencer con su discurso y en el oficialismo causó polémica algunos de sus anuncios. Al ser consultado a algunos personeros políticos acerca de la cuenta pública, estos señalaron diversas críticas. Es así que el coordinador regional del Partido Republicano, Raúl Martínez, señaló que evidentemente rubrica en el pésimo desgobierno que ha realizado su última cuenta pública produce mayor deuda pública, aumento de la grasa fiscal, intensifica el manto de protección a la violencia y al terrorismo, pierde todo sentido de prioridades sociales y entrega el certificado de defunción al concepto de familia que es el núcleo de la sociedad. Por su parte, el histórico militante de la democracia cristiana, José Aguilante, también criticó al gobierno señalando de que es el peor gobierno desde el retorno a la democracia. Aguilante además añadió que el presidente vive una realidad paralela y que siente que es un discurso para desviar la suerte de realidad que vive el país. Finalmente, el presidente regional del Partido Socialista, Juan Marco Enrique, también criticó la cuenta pública añadiendo que el presidente Piñera hizo una última cuenta pública dentro de lo esperado, una decepción permanente, ha dibujado en el discurso un mundo paralelo ajeno a la realidad. Y eso es lo que se tuvo en resumen, dijo Juan Marcos Enrique. Gracias por ver el video.